Mes a mes, la juventud sandinista a través de la promotoría solidaria realiza la entrega de paquetes solidarios a madres de héroes y mártires y casos especiales en el departamento de Esteliz. Hoy se está dando inicio la entrega de los paquetes de las madres de héroes y mártires, una reivindicación de derecho a más del comandante Daniela, con pedra Rosario, de demostrar que estamos preocupados por las madres de héroes y mártires y dándole ese paquete que por ley les corresponde a las madres que tuvieron un hijo caído o un hijo lisiado en el periodo de guerra. Este paquete contiene arroz, azúcar, aceite, pastas y otros, los cuales vienen a ser muy fundamentales en sus hogares, ya que es un gran suplemento de su canasta básica. Pues bueno, esto ha sido beneficioso para nosotros la población. ¿Por qué? Porque ya le ayuda económicamente al bolsillo de la familia. ¿Cuánto tiempo tiene estar recibiendo estos paquetes? Ah, como varios años, ¿no? Como cinco, cuatro, no recuerdo. ¿Ahora ya no va a comprar el arroz, sino que ya viene en tu paquete? Ah, claro, dura casi el mes. Bueno, ha sido uno de los actos más bonitos que se ha dado en muchísimo tiempo en este país. Pues ha sido de gran bendición, podría decir yo, porque eso así es, ¿verdad? Es de gran bendición y de toda verdad, de todas las madres, ¿verdad? Por lo menos yo soy una madre soltera, ¿verdad? Tengo mi mamá descapacitada y casi no trabajo, ¿verdad? Ya son pocos días que trabajo por ella, para estar cuidándola a ella, pues. A nivel departamental se entregan 1.600 paquetes. A usted alrededor en el departamento de Esteli son 1.180 paquetes, los que están distribuyendo entre madres de Uri y Mar, de todos los barrios y comunidades del departamento de Esteli. Son 10 días, los 10 primeros días, los que se quedan de manera constante, después los días son 10 días paulatinos, que las madres que no vinieron estos días pueden seguir viniendo para retirar su biopaquete. Esto va a corresponder debido a que viven largos, que son de otro lugar, que les quede tiempo para ir a venir a retirar su biopaquete. Esta entrega se realiza durante 10 días en el centro recreativo de esta ciudad. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.